Hola, a todos, bienvenidos a este video tutorial de Xención in Reason Este programa es bueno en nuestro programa local y si es en el caso de Xención y en el caso de Xención Y por favor, hay ser el evento también, y eso es en el caso de Xención inCreate Se puedes ver, de M3, veis el último video, de Xención inCreate de DJI TV ok y en esta sesión de DJI TV van a visualizar van a meter vamos a bajar aquí para que puedan escuchar mucho mejor ahí, ahí si excelente ok, ahora si me escuchan en esta sesión de DJI TV Lumen vamos a mostrar los aspectos introductorios básicos de Rizzo de supuesto ya está preterminado una pista realizada por mi persona DJI TV Lumen pero quiero mostrarles un poquito las ventajas de este gran programa normalmente yo trabajo en esta serie de elementos y lo combino con las pistas del tiempo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y por supuesto... Este... Uno va seleccionando de acuerdo a la canción que tienes entre manos... Semelastic Overdrive... Va seleccionando pues el que tu consideres más conveniente... A mi este Tor... Me gusta mucho... Bueno, ahí cambio ya todo... Vamos a guardarlo... Vamos a guardar el proyecto... Fíjense ya cambia totalmente el sonido original... Por este ahora... El lume 46... 49... 50... Si no me equivoco... 50... Ahí va... Y por supuesto... Exportamos... El... El audio... Ok... Ahí va... Ahí va... Para acá... Ahí lo tienen ya... Ahí lo tienen ya... Ok... Eso es... Básicamente la... Una mini sesión... Que hemos establecido el día de hoy... Esperamos que... Bueno... Sea del agrado de todos ustedes... Y deseamos poder continuar... Prestándole estos servicios... En próximos... Videos... Tutoriales... Ok... Eh... Este fue... Vamos a resumir... Este fue un video... Tutorial Riso... Abordamos el Tor... Abordamos... Las... Algunas opciones básicas... Del mismo... Muchas gracias...